Y si, oh, 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 seguiré, oh, 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 si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos, y si, oh, 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 seguiremos, oh, 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 si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. entre unos y otros allá estás tú somos los mismos somos distintos pero nos llama la multitud perdonen que no me levantes cuando digan de frente y al paso no somos tropas no somos soldados mejor gotas o miolas flotando y si seguiremos si dices perdido yo digo buscando si dices no llegas de poder si dices seguiremos esto es mal de caray no estamos en suiza ni ánimo tira para allá no me ensucien más yo ya me he manchado es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar que soy de los segundos cada segundo vuelvo a empezar y si seguiremos si dices perdido yo digo buscando si dices no llegas de puntillas alcanzamos si dices si dices no llegas si si si